Mi nombre es Juan y esta historia comienza cuando entré a trabajar en un almacén de ropa. Allí trabajaba la chica, que para mí era la chica más hermosa que había visto. Lucía era una chica de aspecto inocente y de bella sonrisa. Tenía unos gestos particularmente tiernos cada vez que hablaba. Era de esas chicas que son amigas de todos. En una ocasión, los compañeros de trabajo organizaron una noche de fiesta. Allí irían todos, incluyendo a Lucía. Para mí, era la oportunidad perfecta para acercarme de manera no laboral a Lucía. Aquella noche transcurrió perfecta. Todos bailamos, cantamos y nos divertimos al máximo. Allí Lucía y yo hablamos de muchas cosas interesantes y descubrí que teníamos una conexión especial y única. Esa noche, en medio de una canción suave y romántica, nos acercamos tanto que sentía su respiración en mi cuello. Fue un momento mágico que culminó en un tierno beso. Después de esa noche, todo fue como un sueño. Cada día sentía que me enamoraba más y más. Y al parecer, ella también. Desde entonces, empezamos una relación sin ningún título. Simplemente salíamos y la pasábamos bien. Dos meses después de estar saliendo, le propuse que fuera mi novia en un viaje de fin de semana, cenando en la playa al sonido del mar bajo una hermosa noche estrellada. Después del sí, pasamos una noche maravillosa llena de amor y pasión. Cuando regresamos a la cotidianidad, empecé a escuchar rumores sobre Lucía. A decir verdad, ya había escuchado algunos antes, pero no quise hacerles caso. Decían cosas como que Lucía era una chica fácil y que salía con diferentes sujetos, pero yo nunca vi nada sospechoso. Cada día tomaba más fuerza el rumor de que ella salía con el hijo del dueño del almacén donde trabajamos, así que no pude contener más mi disgusto y decidí reclamarle. Cuando la confronté, simplemente lo negó y hasta se enojó conmigo por desconfiar de ella y creer los comentarios de las personas. Una noche que teníamos planeado salir, dijo que se le había presentado un problema y que no podía y que lo debíamos aplazar. No le puse problema y lo acepté. Al rato, un compañero de trabajo me llamó para invitarme a tomar unos tragos. Como ya se habían dañado los planes con Lucía, acepté. Llegamos a un bar muy bonito y refinado para mi presupuesto, pero mi compañero insistió y nos quedamos. Todo estaba planeado. Mi compañero se había confabulado con el hijo del jefe para que yo fuera allí y viera lo que en realidad sucedía. Antes de seguir con la historia, te invito a unirte a nuestro canal como miembro VIP. Disfrutarás de relatos exclusivos, historias en PDF, menciones especiales, emojis únicos y más sorpresas. Únete ahora y sé parte de esta hermosa comunidad. Allí estaba Lucía, en los brazos de aquel joven. Estoy seguro de que si estuvieran solos, estarían más que solo besándose apasionadamente. Quise ir a afrontar la situación, pero mi compañero no me dejó. Me propuso que esperara y lo siguiera, para ver hasta dónde llegaría dicho encuentro, y aunque fueron los minutos más dolorosos de mi vida, esperé. Luego de un par de horas, logré seguirlo sin levantar sospecha, y con gran desilusión, vi cómo entraban a un motel. Todo estaba preparado. Mi compañero decía que esperara un rato, y yo le seguí la corriente. Pasando una media hora, me dijo que ya venía que lo esperara, y se fue. Al regresar, dijo que tenía todo arreglado, para que entrara a la habitación, y lo sorprendiera. Me enfurecí, y cuando llegué al cuarto, abrí la puerta, y ahí estaban ellos. Esa situación fue la más humillante y dolorosa de mi vida. Lucía decía que me amaba, pero ahí estaba debajo de otro hombre extasiada de placer. Hubo gritos e insultos, y al final me fui. Estaba tan herido, que me fui a seguir bebiendo para desahogarme, y sacar ese dolor que tenía dentro de mí. A decir verdad, no recuerdo ni cómo llegué a casa esa noche. Los días siguientes fueron demasiado tormentosos. Verla a diario en el trabajo, y recordar ese impactante episodio, una y otra vez, eran como dagas en mi corazón. No pude más, y simplemente renuncié. Cuando ella notó que no regresaba al trabajo, fue a buscarme. Cuando abrí la puerta, sus palabras fueron, Siento mucho lo sucedido. Sé que ante tus ojos, no hay excusa para lo que hice. Te amo, pero en este momento de mi vida, me conviene más él que tú. Espero que puedas entenderme algún día. Me dio un beso en la mejilla y se marchó. Me sentí ahogado en desilusión e impotencia. Me confundía en sus palabras, y realmente no sabía qué hacer. Así que dejé que el tiempo hiciera lo suyo. Si quieres escuchar más relatos como este, suscríbete a este canal Mis Historias de Amor, y no te pierdas todas las interesantes historias que tenemos para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!